De ahí luego a llegar a Fórmula 1, a MotoGP, a estar trabajando con Alex Espargaró, con Pau Gasol, Inker Casillas... Es que claro, esto mola mucho porque hay un discurso de Steve Jobs que mola mucho, que es el de cuando tú lo ves para atrás y ahora que está hablando contigo pues lo vas pensando y yo te voy contando como la versión súper edulcorada de la historia y conectando puntos muy chulos y es que estos tíos son unos hachas. Somos gente inteligente, somos gente que nos flipa lo que hacemos con mucha pasión. Pero sobre todo te diría que la clave de esto es la resiliencia, porque los proyectos, igual que en el deporte, tú cuando sales de una lesión tienes dos opciones, o salir mucho más fuerte, con mucha más conciencia y trabajas mucho mejor o te hundes, pues en los negocios exactamente igual. Y nosotros trasladamos mucho esa cultura del deporte al mundo de la empresa. Y luego lo que dices, claro, de pensar que estábamos muy bien en enero a conseguir a inversores como Pau, como Iker, como Rudy, como Aleix Espargaró y más gente que tenemos en el Cup Table que mola un montón. Entonces te das cuenta que al final es muy importante la visión y hacia dónde quieres ir, pero es mucho más importante la mano izquierda y un equipo que sepa reaccionar rápido y que cuando te caes te levante. O sea, la resiliencia es fundamental. ¿Cómo es el tratar con estas super estrellas? Porque estamos hablando, para mí ya no son deportistas, la mayoría de ellos que has nombrado ya son iconos. Sabes que al final un deportista cuando deja el deporte, pues como que su estatus empieza a bajar, pero bueno, estamos nombrando a gente que realmente, aunque se deje el deporte, su estatus siempre va a estar ahí, porque se han convertido en iconos deportivos y más bien leyendas, más bien que deportistas. Pues, joder. Son gente normal, son gente con la que se puede tratar y puedes hablar. Gente súper... O sea, son deportistas. Sí, sí, sí. Como tú y como yo. Que queden una disciplina y se rigen ahí. Y que les encanta el deporte, que son unos enamorados de lo que hacen. Lo que pasa es que, claro, son gente que ha tenido un impacto y una relevancia a nivel mundial. Que, claro, Pau Gasol, jugador de baloncesto, pero es que en Estados Unidos... O sea, es que Pau es un icono mundial. Entonces, claro, el fenómeno fan es... Claro, claro. Pero, claro, tú no puedes... Hostia, Pau... Yo qué sé. Sí, 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 claro, claro. Muchas veces te ves en situaciones que son súper graciosas para mí internamente que estoy diciendo... Sí, que igual la foto se la pida es el cuarto día, no el primero. Claro, que estás ahí como... O sea, tío, que es Pau Gasol, ¿no? Y que dices, joder, no es que esté con Pau Gasol en una habitación. O sea, no es que esté con el mejor jugador de la historia de baloncesto español y uno de los grandes de la historia mundial. Que no es que esté en una habitación, sino... Joder, que somos socios. Que ha apostado por nuestro proyecto, ¿no? Entonces, tienes unas conversaciones internas muy chulas. Entonces, hay una parte muy guay. Te diría que a nivel personal o del equipo, que es... Pues de vez en cuando es importante mirar para atrás, ¿no? Y ver lo que consigues para darte tú esas palmaditas en la espalda que necesitas. Entonces, claro, cuando ves el listado de socios, pues, joder, te llena mucho de orgullo, ¿no? Pero, por otro lado, es una responsabilidad tremenda. Pero también es una credibilidad muy grande. Sí, pero claro, es una responsabilidad de... O sea, hay que hacerlo muy bien. O sea, no podemos ser... Yo pienso también que, aunque no estuvieras en ellos, también lo estaréis haciendo muy bien. Sí, pero más que nada por profesionalidad vuestra también. Claro, o sea, eso sin duda. Pero claro, tío, tienes una responsabilidad muy grande. Que además, esta gente, pues, tenemos a Telefónica, tenemos a Bank Inter. O sea, que luego hay fondos de inversión también importantes. Entonces, hay una presión a... Joder, no podemos ser mediocres, ¿no? Y claro, es un proceso muy complejo porque nosotros empezamos siendo una empresa de nutrición y a día de hoy somos una empresa tecnológica. Yo soy nutricionista. Yo no soy ingeniero. Ya. A mí no me han preparado para dirigir un grupo de personas. Entonces, muchas veces sientes una presión excesiva que a lo mejor, de otra manera, pues, no la tendrías. Entonces, pero esto es como todo en la vida. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, depende de cómo equilibres tú eso y en qué parte de la balanza te pongas, pues, te ayuda o te perjudica. Estuvisteis tratando, creo, a Alex Roca. Sí. Para que preparase el maratón fuera serio. Bueno, Alex Roca al final tiene parálisis cerebral. Es el único del mundo con más del 70% de discapacidad que ha sido capaz de terminar un maratón. Y ahora, bueno, ahora está con otra empresa, ¿no? Que está, bueno, está haciendo medias maratones hasta llegar al maratón de París. Estamos, estamos con él este año también. Sí, sí. Yo soy discapacitado también, pero, bueno, es otro tipo de discapacidad. No sé cuán diferente es tratar con Alex Roca y tratarlo con un atleta como pueda ser, no sé, Alex Espargaro, por ejemplo. ¿Hay mucha diferencia? Nada que ver. ¿Por los ritmos, imagino? ¿Por la musculatura que él trabaja? Claro, nada que ver, pero además esto, por ejemplo, lo hablábamos mucho nosotros, ¿no? O sea, al final, en el caso de Alex, partiendo de que es el atleta con más coraje y más profesionalidad con los que he trabajado yo hasta la fecha, o sea, es increíble. O sea, porque pese a que yo he trabajado con muy buenos profesionales, la actitud de profesionalizar el deporte, yo no la he visto, la he visto en muy poca gente. Por lo menos al nivel de Alex. Lo que pasa es que Alex, por su situación, tiene unas condiciones que son complejas. Mucho. Porque hay veces que no puede tragar, hay veces que... Sí, yo he visto con los habituallamientos, de hecho, tiene que parar para poder tragar. No puede estar respirando y comiendo al mismo tiempo. Claro, pero tienes que habituallar, entonces, pues bueno, tiene muchas limitaciones que una persona sin ese contexto, esa situación, no te tienes que preocupar. Al final, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que seríais dos personas con discapacidad, pero discapacidad es, yo al final, lo que estábamos justo hablando antes de París, ¿no? Vamos a preocuparnos más de, oye, si el muñón me molesta más o menos o se me ancla mejor o peor a la fibra, que ahí poco te podemos ayudar con la nutrición, pero en tu caso ya está, no hay mucha más limitación. En el otro caso es, vale, yo te tengo que dar 40 gramos de hidratos de carbono. La limitación es cómo te lo doy, que eso es un problema, ¿no? Por ejemplo, cómo disipas calor. Claro, porque yo a lo mejor te puedo decir, pues tío, vamos a ir bebiendo más agua y tú te lo vas dosificando, pero a lo mejor Alex no puede beber los mililitros que nosotros necesitamos por hora. Su cuerpo no es capaz de asimilarlo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues igual que le dedica mucho mimo y mucho trabajo a su entrenamiento, pues lo mismo que hablamos antes de Pau Gasol, ¿no? Es un orgullo trabajar con él, pero la exigencia es máxima, con lo cual hay que pensar esto del thinking out of the box, ¿no? Tenemos que pensar mucho fuera de la caja y fuera de los libros, porque no hay... Tal vez él te dé más trabajo, entendámoslo, entre comillas, que una persona de élite, que un trabajador de élite. Yo lo veo más como que... Porque tienes que estudiar más su caso. Claro, pero precisamente por eso. O sea, Alex me aporta más conocimiento que trabajo. Claro. Porque muchas de las conclusiones que sacamos para él están tan pensadas, tan reflexionadas y tan meditadas que acabamos llegando como a un nivel de conocimiento mucho, muy superior y eso acaba inevitablemente por ser una mejora para el resto. Porque, oye, ¿y esto qué hemos aplicado para Alex? ¿Por qué no lo hacemos así, 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 que seguro que es mucho mejor para la gente? Qué bueno. Entonces, al final, no es una cuestión de dar más trabajo, sino, evidentemente, o sea, te ponen en una posición más compleja y requiere que trabajes mucho más. Pero yo soy un proyecto que, o sea, además es que lo disfruto y luego sobre todo que no es Alex, es Alex y Mari Carmen, que es su mujer, que son, es que son maravillosos, es que es un gusto y es que, o sea, solo tienen ganas de superarse. Y de vivir, tío. Y es verdad que luego te das cuenta que luego es a los profesionales, ¿no? Pues ves, joder, corro un maratón en dos horas cero tres. Entonces ya te queda como muy estratosférico, ¿no? Es profesional, que mola mucho Kipchoge, que es un movimiento genial, que todos lo tenemos ahí en un pedestal. Pero esta gente es la que te levanta el sofá. Sí, sí, sí. O sea, cuando tú estás en tu casa que dices, hostia, hoy hace, si hace un poquito de frío no voy a salir. Y ves a Alex con el nivel de parálisis que tiene, lloviendo en Barcelona, con un chubasquero, y corriendo, y con cara de felicidad, dices, tío, yo no puedo estar en el sofá. Exacto. Entonces, esta gente de verdad está cambiando el mundo. Entonces, poder aportar valor ahí, a mí que me tiren todo el curro que quieran, que yo encantado. Sí, sí, sí.